Dado que muchos suscriptores me han preguntado si esta herramienta funciona, vamos a poner la prueba. Estamos hablando de Razer Cortex Game Booster. Las computadoras tienen una ventaja sobre las consolas, ya que puedes personalizar tanto ajustes, como hacer optimizaciones en el juego, como en el sistema operativo, con la finalidad de que tu computadora vaya de lo mejor en cualquiera de las tareas realizadas o en juego cero. Bueno, no todo es risa. Estas optimizaciones las debes hacer tanto en el sistema operativo y aparte en cada uno de los juegos que quieres jugar. Esto puede ser una tarea que puede llevarte mucho tiempo y flojera. Seamos honestos, es por ello que existen ciertas herramientas como Razer Cortex Game Booster, un optimizador de juegos que prácticamente con unos clics puede optimizar el sistema operativo y los juegos para que su rendimiento sea el mejor. O bueno, espera, eso es lo que promete. Falta ver si esto es verdad. Y es precisamente eso lo que vamos a descubrir en este video, ya que vamos a hacer una comparativa jugando con el optimizador activado versus un juego sin ajustes. Con esto nos podremos dar cuenta y resolver esa gran pregunta. ¿Necesitamos un optimizador para que nuestros juegos vayan bien? Bueno, así sin más palabras, vamos a darle. Para este test utilizaremos mi PC de pruebas, empezando por el procesador. Tenemos un AMD FX 8350, 16 GB de memoria RAM y una gráfica GTX 1060 de 3 GB. Para esta prueba utilizaremos juegos como Fortnite. Personalmente me gusta utilizarlo porque a diferencia de otros juegos competitivos, este es uno de los únicos juegos que cuenta con características verdaderamente de la nueva generación, ya que corre bajo Unreal Engine 5. Además, tiene nuevas técnicas de iluminación como lumen o directamente soporta ray tracing acelerado por hardware. Y el otro juego que me gustaría probar es Valor. Este es un juego eSports diseñado para tener alta tasa de FPS, sin importar el equipo. Y por supuesto, para ir midiendo cada uno de los resultados, vamos a utilizar MSI Afterburner. Y lo vamos a configurar para que nos muestre el uso de la memoria RAM, el uso de nuestro procesador y el uso de la tarjeta de video. Por supuesto, también le diremos que nos muestre los FPS en tiempo real. Así que el primero que vamos a probar es Fortnite, en una resolución de 1080p, todo en bajo. Y durante una partida normal, antes de decirte cuál es cuál, me gustaría primero darte los resultados, para que quede sorprendido al igual que yo. Empecemos por el lado izquierdo, y es que este nos ha dado una máxima de FPS de 189 FPS. Mientras que del lado derecho nos dio una máxima de 172 FPS. Regresamos al lado izquierdo y esta podemos ver que nos ha dado una mínima de 73 FPS. Y del lado derecho podemos ver que tenemos una mínima de 66 FPS. Con esta información ya podríamos sacar la media de cada uno. Solamente hay que sumar los dos resultados, dividirlos entre dos. Sabiendo esto, del lado izquierdo tenemos una media de 131 FPS. Y del lado derecho nos quedaría en 119 FPS de media. Con esos resultados tenemos al ganador del lado izquierdo, que justamente es donde no aplicamos el programa de Razer Cortex. Lo interesante está es que cuando aplicamos el ajuste con Razer Cortex, el optimizador del lado derecho, podemos notar un menor consumo en la GPU, pero un mayor consumo en la memoria RAM, a diferencia de jugar sin el optimizador. Quise hacer también la misma prueba, pero todo con gráficos altos. Y como puedes ver, sin Razer Cortex nos da una máxima de 32 FPS. Mientras, ejecutando el optimizador de Razer Cortex nos da 31 FPS como máximo. Del lado izquierdo regresamos y tenemos una mínima de 13 FPS, sin nada de ajustes. Mientras que del lado derecho, aquí sí me sorprendió, porque con Razer Cortex como mínima nos está dando 20 FPS, dejándonos una media de FPS del lado izquierdo de 23 FPS como media. Mientras que del lado derecho con Razer Cortex nos dejó una media de 25 FPS. Debo admitir que también del lado derecho con el optimizador, el juego se sentía en gráficos altos mucho más jugable. De hecho, te voy a poner en este momento una toma de cuando estoy jugando en tiempo real y sí, la verdad es que se siente bastante inestable cuando no utilizamos el optimizador, a diferencia de cuando lo utilizamos. Pasamos ahora a Valorant, uno de los juegos más competitivos y que también nos ofreció unos resultados bastante impresionantes. Por ejemplo, jugando todo en gráficos bajos a una resolución de 1080, nos dio una tasa de FPS máxima de 246 FPS, una mínima de 88, dejándonos una media de 121 FPS. Y ahora, en las mismas condiciones, pero a diferencia, optimizándolo con el Razer Cortex, nos ha dado 197 FPS como máxima, 94 FPS como mínima, dejándonos una media de 145 FPS. Y ahora vamos a ver cómo nos va con gráficos altos en Valorant. Esta es la prueba sin el optimizador Razer Cortex. Como puedes notar, tenemos una tasa de FPS máxima de 242 FPS, una mínima de 107 FPS, dejándonos una media de 174 FPS. Y ahora, optimizando el juego, podemos notar que nos da una máxima de 158 FPS, una mínima de 102, dejándonos una media de 130 FPS. Si ponemos en comparación a ambos, podemos notar algo bastante interesante. Por ejemplo, cuando no está optimizado, notamos que tiene un consumo de memoria RAM mayor al de cuando optimizamos el juego. Además, en gráficos altos, podemos notar un consumo menor de recursos cuando optimizamos con Razer Cortex. Algo importante que debes de tener en cuenta, es que también Razer Cortex cuenta con su propio optimizador del sistema operativo, el cual promete liberar memoria RAM y poner algunos servicios en pausa, con lo que según obtendremos un mayor rendimiento. Y claro, esto lo vimos en algunos de los juegos. Pero por supuesto, Razer Cortex no hace milagros con tu computadora. Y es que no creas que vas a tener más memoria RAM o una mejor tarjeta de video o simplemente un buen procesador. No, no hace milagros y por ende no se ve tanto la diferencia. Razer Cortex no deja de ser un programa, es decir, un servicio que también se está ejecutando y que también está consumiendo recursos de tu ordenador. Por lo que resulta algo irónico que un programa que se dedica a cerrar programas en segundo plano para tener un mejor rendimiento, se quede consumiendo recursos en segundo plano. Por lo que en conclusión diría que Razer Cortex sería más como un efecto placebo que en lugar de algo que realmente funcione para aumentar el rendimiento de los juegos y de tu sistema operativo. Pero claro, esto pasó en mi equipo. Así que déjame en la parte de comentarios si tú lo has utilizado y cuál ha sido tu experiencia con Razer Cortex Game Booster. Y bueno Masters, espero les haya gustado el video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Y por supuesto que no se te olvide que yo soy el tío Master, cambio y fuera. Volvió a salir mal.